Va a tirar el centro, Ocampo, con un raro color en el pelo, el botija que juega con la blusa en el sete. Levantará la pelota al área, están todos los grandotes de Nacional. Levanta centro, Ocampo, fue al punto del penal, entrado para cabecear el gol. Gol de Nacional, Rizzo. Rizzo, el 22, que debuta con la cazaquilla tricolor a los 18 minutos y medio de juego del primer tiempo. Entró para meter un cabezazo furibundo. Profesor Nidales, ¿cómo me lo ve hasta el momento? Y no, muy bien, ¿no? Centro desde la izquierda, allí una jugada seguramente muy preparada por este muy buen entrenador que es Martín Ligüera. Y lo sueltan y bueno, y se le va, ¿no? Se le va el cabezazo, allí está, se tira prácticamente en palomita. Nada que hacer, ninguna reacción atinó el guardameta ecuatoriano. Y cabeceando desde el área chica prácticamente, se convierte el primer canto del partido por el debutante Rizzo, que viene desde Plaza Colonia. Un hombre, es corpulento, muy alto, y pone el 1-0 a favor del equipo visitante. Entró 32 centímetros la pelota afuera. ¿Qué me dijo? Nada. Bueno, a ver el tiro libre, 24 minutos, 1-0 gana Nacional, entra Cuaremó, linda opción. ¡Va a venir el tiro a Tormí! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Otormín! ¡Te dije me gusta! Otormín de ahí, me gusta! El pibe número 13, a los 24 minutos y medio, muerde la bronca el chino Roger. ¡Gol! ¡Golazo de Otormín! ¡Empatamos 1-1! Profesor Vidalés, ¿cómo me lo ve hasta el momento? Y qué linda definición de Otormín, ¿no? Por encima de la barrera, acarició la pelota, la coloca contra el caño izquierdo de Roger, como lo decía Roberto, ¿no? Cara de resignación en el guardameta, pero qué bien le pegó, ¿no? Por donde tenía que pasar, por encima de la barrera, suave, santiado el balón contra el caño, y cerro largo que mata el partido en el momento justo. ¡Gol!